Este fin de semana fue muy emotivo para todos los que formamos parte de la gran familia Estrella TV, ya que tuvimos momentos increíbles y llenos de alegría en nuestra cena navideña. Qué mejor que trabajar con todos ustedes y tener la oportunidad hoy de hacer lo que no hacemos todos los días. Nos vemos en los patillos. Hola, Ricardo, buenos días, buenas tardes. A trabajar duro, pero hoy es a gozar. Así como el gran periodista Enrique Gratas, más colegas y amigos nos dijeron su sentido. Muy contenta de aprovechar esta fiesta del espíritu navideño. Y pues nada, espero pasarla riquísimo, comer muchísimo, bailar y cantar. Me siento encantadísimo de poder ser parte de esta familia, gran familia. Muy contento, muy feliz y la verdad a nombre propio quiero felicitar a todos mis compañeros de Estrella TV que ha sido un año fenomenal. Yo creo que es un día para celebrar, reunirnos con los amigos, con los compañeros de trabajo, estar contentos, felices y dar gracias por todo lo que hemos recibido en este 2013. La pasamos de lo lindo. La comida estuvo buenísima y la música a todo lo que da. Con decirles que terminamos haciendo a un lado los tacones gracias a buenas bandas. La verdad, la verdad estamos cerrando este año muy contentos, con mucho trabajo, gracias a Dios. Lleno de bendiciones, lleno de trabajo, gracias a Dios. Para toda la gente que miran por supuesto Estrella TV y que ojalá que la pasen muy bien para el próximo año. Sin duda, el mejor equipo con el que he tenido el gusto de compartir arduas horas de trabajo. Que definitivamente, creo y estoy absolutamente seguro de esto, es que la televisión española en este momento es la que más está creciendo. Está llenando de... ¡Gracias!